carlito 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 no sé si me está escuchando carlito escucharme dónde está verónica no mandó el segmento todo y debe estar debe estar enojada porque debe estar en putada como dice ella con la selección colombia capaz que no quiere hacer el segmento hoy no sé qué pasó buscala dale boludo buscala carlito llamarla decile decile que no pasa nada que perdieron bueno estaban medio agrandados porque le habían ganado argentina no 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 tengo la camiseta de esta no es de colombia está de busca se viene busca bueno chao boludo buscala a ver si aparece hola esta es verónica medeiros para la otra cara del deporte en marcelo sandri network y pues antes de comenzar quiero invitarlos a que le den like y que nos sigan como se pueden dar cuenta estoy en mi automóvil acabo de salir del gimnasio ya que tengo como dicen aquí barnes on steam ya que estoy bastante desilusionada molesta triste tengo una cantidad de emociones encontradas por el partido del día de ayer quiero felicitar a los ecuatorianos por la hazaña que hicieron el día de ayer ya que la selección ecuatoriana hizo historia en el monumental de barranquilla la casa de la selección colombia venciendo pues como visitantes a los locales uno por cero eso es algo que no lograba la selección ecuatoriana desde mil novecientos sesenta y cinco y para rematar lo hicieron con diez jugadores ya que en el minuto 33 pues se vio la expulsión de piero hincapié y pues la selección ecuatoriana logró la victoria con un señor golazo de inner valencia esto es un gol espectacular bonito muy bonito y muy triste tengo el corazón extremadamente así como me duele que puedo decir la selección colombia jugó como nunca y perdió como siempre ahora pues nos toca esperar hasta abril o marzo del dos mil veinticinco donde podemos disfrutar de una doble fecha mundialistas en estas eliminatorias al mundial méxico eeuu canadá dos mil veintiséis tabla de posiciones colombia bajó al cuarto lugar ecuador subió al tercero uruguay está en segunda posición y como punteros pues están los charruas los argentinos que tengan un feliz día verónica medeiros desde dallas texas para la otra cara del deporte de el marcelo sandri network chao